¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludos grandes para todos. Bueno, aquí estamos en el Monumental. Hoy se va a entrenar el plantel de River a partir de las 6 de la tarde. Pensando en el partido de mañana contra Gimnasia. Un partido al que River llegará con apenas dos días de descanso. Porque jugó el miércoles en Córdoba contra Talleres por la Copa Libertadores. Y porque ayer se entrenó de manera muy liviana. Hoy también lo hará de la misma forma. Con obviamente movimientos un poco más intensos para los que no jugaron en Córdoba en el Kempes. La victoria de River 1 a 0 contra Talleres en el choque de ida. De los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero River obviamente sabe que es un partido. Ya está esta certeza de que Gallardo hará una rotación. Porque necesita dosificar las energías de los jugadores. Repartir un poquito las energías. Porque la prioridad es la revancha del miércoles claramente por la Copa Libertadores. Aquí contra Talleres a partir de las 9 y media de la noche. A ver, lo que tiene que determinar Gallardo en la jornada de hoy. Y a esto lo va a evaluar obviamente con los preparadores físicos. Con los médicos. En charlas con los propios jugadores. Es si la rotación es total y pone un equipo completamente diferente. O si se trata de una rotación parcial. Y repite algunos de los nombres que estuvieron de entrada frente a Talleres en Córdoba. A ver, uno repasando los nombres que tiene River en el plantel. Imagina que mañana pueden estar de entrada jugadores como Milton Casco. Como Leandro González Pires. Veremos si Gattoni o Funes Mori pueden meterse en la formación titular. Para el mediocampo Peña y Villagra podrían ser tranquilamente dos alternativas. Villagra, como les conté en las últimas horas. Recuerden, es un jugador que no juega oficialmente desde el 25 de mayo. Cuando River perdió la paternal contra Argentinos. El 25 de mayo. Fue el último partido oficial que jugó Villagra con la camiseta de River. Después estuvo un rato en los dos amistosos de preparación. Con Martín de Michilis como técnico del equipo. Aquí en el Monumental. Cuando se jugaba la Copa América de Estados Unidos. Jugó frente a Olimpia. Frente a Millonarios. Pero oficialmente hace bastante que no juega. Como les conté. Le estaban realizando un reacondicionamiento físico y futurístico. Porque para Gallardo es un jugador valioso. Lo quiere recuperar. Veremos si lo utiliza para jugar mañana en La Plata. Un partido que va a ser exigente para River. Porque Gimnasia en el arranque del torneo jugó bien al fútbol. Con el uruguayo Marcelo Méndez como técnico. Después tuvo un bajón. Perdió cuatro partidos consecutivos. Y ahora viene de un triunfo importante contra Racing en Avellaneda. Con el gol de Benjamín Domínguez. Una de las figuras del Lobo. Va a ser un lindo partido. Va a ser un partido exigente. Es un partido, una visita de riesgo para River. Que necesita ganar por el campeonato. Hoy está a cinco puntos del líder Huracán. Pero necesita River volver a ganar. Y sobre todo demostrar que empieza a hacerse fuerte nuevamente en condición de visitante. Porque el miércoles en Córdoba River volvió a ganar afuera del Monumental. Después de seis partidos. ¿Se acuerdan que contábamos que en la era de Micheli lo que se le complicaba mucho al equipo era cuando salía de aquí de Núñez? Porque en el Monumental en la era de Micheli sacó el 87% de los puntos. Bueno. Habrá que ver qué termina ocurriendo. Habrá que ver qué termina ocurriendo con River. Es un lindo partido el de mañana. Un partido interesante. Les decía los nombres que pueden llegar a aparecer. Les nombraba a Peña, a Villagra, tal vez Lanzini, Nacho Fernández, Pablo Solari. ¿Aparecerá? ¿Le dará el muñeco la chance de entrada a alguno de los pibes? Cuando hablo de los pibes, hablo de Roberto y de Subiabre. O sabiendo que Miguel Borja va a retornar el miércoles contra Talleres. Y ahora les voy a dar precisiones sobre eso. O repetirá con Vareiro. Mi duda con el paraguayo es que terminó muy cansado y con algunos golpes. Nada grave, pero golpes al fin. Y por ahí está al límite de lo físico. Veremos qué piensa el muñeco para determinar si Vareiro va de entrada mañana en La Plata. O si lo lleva al banco de los suplentes. Me iba a meter con el tema Borja. Porque sé que de los tres lesionados que están más cerca de volver. Y son Borja, Facundo Colidio y Agustín Santana. El que está más cerca de los tres de recibir el alta médica es el colombiano Miguel Ángel Borja. De hecho, intensifica mucho con la pelota. Se exige. Está respondiendo bien. Con lo cual Borja está muy cerca de que le den el alta médica. Y no tengo ninguna duda de que el próximo miércoles será titular cuando River salga a buscar su pasaje a los cuartos del final de la Copa Libertadores. Recordemos que en esa instancia, si River pasa de ronda, bueno, o el ganador de la serie entre River y Talleres, va a jugar contra el vencedor de la llave que Colo Colo le está ganando 1 a 0 al Junior de Barranquilla. Después del triunfo del equipo chileno en Santiago. ¿Qué más pensando en la Copa Libertadores? Ah, pensando en mañana también. Es muy probable que Maximiliano Mesa figure en la lista de concentrados para el partido de mañana. Frente a su ex equipo. De hecho, Mesa fue compañero de Nacho Fernández en gimnasia. Que ayer se reencontraron. Los pudimos ver a ambos en las redes sociales de River. Abrazados, recordando viejos tiempos seguramente. Ahora compañeros con la camiseta de River. Firmó contrato hasta diciembre de 2027. Mesa ya es jugador de River. Ya es el tercer refuerzo pedido por el muñeco después de las llegadas. De Petzela, de Fabricio Augustos y ahora Maxi Mesa. Que es un jugador, creo yo, de los que le pueden dar a River un salto de calidad a la mitad de la cancha. Por su buen manejo de pelota. Porque es inteligente para jugar. Porque le gusta pisar el área rival. Porque es buen pasador. Si viene nuevamente en una buena versión futbolística. Será uno de esos jugadores valiosos para River. Para que el equipo vaya por la quinta Copa Libertadores. Y también para que pueda pelear el campeonato argentino. ¿Qué otros temas? Augusto Batalla. Se está hablando mucho de Augusto Batalla. Su pase pertenece a River. No es tenido en cuenta en River. Le queda contrato hasta diciembre de 2025. Y lo pretenden dos equipos. Rayo Vallecano de España y San Lorenzo. Veremos dónde termina. ¿Cuál es la intención de River? Pueden negociarlo, venderlo. No seguir prestándolo. Esa es la búsqueda de River. Poder hacer dinero con la venta de Augusto Batalla. Veremos si lo puede conseguir. A ver. Quiero darles información. Porque recién contaba. Tanto en 90 como en ESPN. Como en Radio La Red. Que River no se retira del mercado de pases. Que si llega a pasar de ronda. Que si llega a pasar de ronda. River va a ir por un nuevo futbolista. Por un jugador más de mitad de cancha para adelante. Y a esto lo ratifico. Lo ratifico. Bueno. Si. River va a ir por algún nombre de mitad de cancha para adelante. Sé que un nombre que siempre le gustó a Marcelo Gallardo. No estoy diciendo que va a llegar ni mucho menos. Pero sí sé que es un nombre que siempre le gustó al muñeco. Es Juan Bruneta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El ex jugador de Belgrano de Córdoba. Que hoy está jugando en Tigres de México. Yo lo veo complejo. ¿Por qué? Porque llegó en enero. Al equipo mexicano. Que pagó 7 millones de dólares. Y tiene contratos a diciembre de 2027. Parece complejo. Que pueda venir. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo menciono porque. Como está buscando Gallardo alguien de mitad de cancha para adelante. Que tenga habilidad. Que llegue al gol. Bueno. Hay que ponerlo ahí en una lista de posibles jugadores. Para reforzar a River a partir de cuartos de final. Recordemos. Que en cuartos. Se pueden hacer. Tres modificaciones en la lista de Buena Fe de la Copa Libertadores. Tengamos en cuenta que. Gallardo tuvo que dejar afuera de esa lista. A Gattoni. A Franco Carboni. Y también a Felipe Peña. Bueno. Podría llegar un refuerzo más. Ahí quedaría otro jugador afuera seguramente. Pero. No nos vayamos más adelante. Lo que recuerdo es esto. Que. En la lista de Buena Fe de la Copa. Se pueden hacer. Otros. Tres retoques. Para los cuartos de final. Veremos. Ustedes saben que arriba trabaja con mucho silencio siempre. Pensando en reforzar el plantel. Veremos si ahora. Puede. Dar ese paso que le permita. Conseguir la Gallardo una cuarta cara. Nueva. De las que él pidió. Porque claro. En este mercado. Ya lo saben ustedes. También llegaron Jeremías Ledesma. Gattoni. Carboni. La vuelta de Felipe Peña. Y también la presencia de Adam Vareiro. Al quien River se lo compró. A San Lorenzo de Almagro. Bueno. Nos reencontramos mañana desde el bosque. ¿Qué equipo pondrían mañana en La Plata? ¿Cuidarían a todos los titulares? ¿O repetirían? ¿O repetirían algunos nombres pensando en ir al bosque? Esto lo digo porque es un partido que queda en el medio de los dos choques de la Copa Libertadores. Que es claramente la prioridad. Me gustaría leerlos. ¿Qué once pondrían ustedes? Pónganse el disfraz de Gallardo por un ratito. Y cuéntenme el once que pondrían mañana para ir al bosque. Para visitar la gimnasia. En un partido que va a estar lindo. Va a ser atractivo. Le tengo fe. Es un lindo partido el que vamos a tener mañana en La Plata. Allí estaré para hacer la transmisión para ESPN Premium. Estaremos con Sebastián Miñolo, con Diego La Torre, con Morena Beltrán. Así que los esperamos en la transmisión del partido de River de mañana en el bosque. Los leo. ¿Qué once pondrían? Saludos para todos. Nos reencontramos. Chau, chau.